Amigos de Casa Edi, recién llegado de España por la empresa Tres Claveles, la línea Kimura. Un excelente cuchillo forjado en una sola pieza, acero inoxidable, cabo de madera, tres remaches. Un excelente presentación con su caja para regalo y con todas las características del producto. Esta línea viene en 13 centímetros, 20 centímetros, 9 centímetros, el Sakura de 17,5 y el Panero. Y también le puede agregar la chayra. Si está interesado por este producto, envíenos un mensaje por las redes sociales o un WhatsApp. Y si le gustó el video, denle like y compartilo.